Hola, soy San Aguilar, soy entrenador personal y coach nutricional. Hoy vamos a platicar de algo muy importante. Les voy a dar una idea para que ustedes puedan seguir progresando en su pérdida de peso. Y vamos a platicar sobre lo que es el ciclado de carbohidratos. Ahora, existen un sinnúmero de formas para ser ciclados. Hay personas que lo hacen bajo carbohidrato un día, medio carbohidrato, otro día altos carbohidratos. Luego bajan carbohidratos y comienzan de cero de nuevo, bajos, medios, altos. Y así lo hacen a lo largo de la semana. Hay otras formas de hacerlo en lo que comienza de a poco, sube a un pico de carbohidratos. Luego va bajando gradualmente. Luego se mantienen dos o tres días en una línea baja y así sucesivamente. Ninguno de estos métodos es mejor que el otro. Simplemente son formas diferentes de hacerlo. La forma que yo les voy a enseñar ahora, sin embargo, es mi manera de hacerlo. Y es una manera que pienso es muy efectiva. Les va a dar muy buenos resultados porque vamos a ciclar el carbohidrato, pero ese ciclado va a ir de acuerdo a nuestro entrenamiento. Y ahora les voy a explicar cómo lo van a hacer. Vuelvo y repito. Esta es una de mis formas de hacerlo. No, no lo tiene que seguir al pie de la letra, pero es simplemente para que usted tenga una idea o comprenda de qué se trata el carb cycling o ciclado de carbohidratos. Antes de comenzar con lo que es el carbohidrato en sí, la alimentación en sí, vamos a hablar de los ejercicios. Independientemente al tipo de ejercicios que usted está haciendo. Si es crossfit, si es levantamiento de peso estilo waiter, tipo bodybuilding, si es full body, lo que sea que usted esté haciendo, siempre va a existir un día que es más fuerte que el otro. Siempre va a existir un día en el que usted entrena más fuerte que el resto del tiempo. Entonces, ese día lo vamos a poner, vamos a suponer en el día miércoles. El día miércoles, que vendría siendo el ombligo de la semana, ese va a ser nuestro día más pesado porque ese va a ser el pico en nuestro consumo de carbohidratos. Y le voy a dar una idea por si no entienden todavía a lo que me refiero. Vamos a suponer una persona que entrena estilo waiter y tiene un entrenamiento de espalda, de un entrenamiento, un día hace espalda, otro día hace hombros, otro día hace piernas, otro día hace tal vez pecho y brazos, algo así. Le voy a dar un ejemplo de cómo usted que entrena grupos musculares de este tipo podría hacer su ciclado de carbohidratos, o mejor dicho, cómo podría hacer su distribución de entrenamiento para, en base a esto, hacer su ciclado de carbohidratos. Vamos a comenzar el día lunes con un entrenamiento leve. El día lunes le vamos a meter algo de entrenamiento de hombros, o sea, vamos a hacer hombros. Hombros, obviamente cuando hacemos hombros no significa que hombros sea fácil hacer, pero son músculos más pequeños, es un grupo muscular más pequeño, por lo tanto se irrita fácil y no vamos a exagerar entrenando hombros. Con dos ejercicios que usted haga por cabeza de hombro, con eso es suficiente. Dos para la parte frontal, dos para la parte lateral, dos para la parte posterior, y dos para la parte superior. Con eso tiene, ¿ok? Entonces, el día de hombros va a ser el día lunes. Hombros únicamente y ejercicio cardiovascular después de haber entrenado hombros. ¿Ok? Para el día martes vamos a tener un entrenamiento de espalda. Vamos a entrenar únicamente espalda, lo que es el día martes. El día miércoles vamos a entrenar o pecho, si es que usted es hombre, porque normalmente los hombres entrenamos bastante duro en pecho. Entonces, el día miércoles va a ser nuestro entreno de pecho. Y si usted es mujer, el día miércoles va a ser su entreno de piernas, porque las mujeres también le meten duro a las piernas. O habemos hombres que le metemos duro, más duro a las piernas que al pecho. Eso, todo depende. Su grupo muscular más pesado, el que a usted más le cuesta, el que a usted más disfruta, el que a usted más se tarda, eso lo vamos a dejar para el día miércoles. Luego, lo que es el día jueves, vamos entonces a entrenar probablemente el segundo grupo muscular más grande, que podría ser el pecho o podría ser las piernas, dependiendo de lo que haya entrenado el miércoles, ¿correcto? Y el día viernes vamos a entrenar ya un grupo muscular más pequeño, que podría en este caso ser brazos. Brazos y abdomen, supongamos. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ya tenemos reciclado. Entonces, si se dan cuenta, comenzamos lo que es el día lunes con un grupo muscular pequeño, el día martes con un grupo muscular mediano y el día miércoles el grupo muscular más grande o el que más duro le damos. Luego, lo que es el día jueves, un grupo muscular mediano y el día viernes, un grupo muscular pequeño. O sea, se vuelve una pirámide. Viene siendo una pirámide en nuestro entrenamiento, ¿correcto? Ok, ya lo tenemos, ya vamos bien, ya estamos entendiendo lo que es una pirámide. Entonces, vamos a hacer lo mismo con el consumo de carbohidratos. Ahora, estamos hablando de carbohidratos. Aquí no estamos hablando de calorías, aquí no estamos hablando de la distribución de los demás macros. Estamos hablando del carbohidrato en sí. ¿Qué vamos a hacer con el carbohidrato? El día lunes, como vamos a entrenar un grupo muscular pequeño, vamos a consumir, en el caso de los hombres, no más de 50 gramos de carbohidratos. En el caso de las mujeres, no más de 25 gramos de carbohidratos. El día martes, vamos a consumir carbohidratos medios. En el caso de los hombres, vamos a consumir no más de 80 gramos de carbohidratos. Y en el caso de las mujeres, no más de 50 gramos de carbohidratos. Para el día miércoles, que es nuestro día pico, nos vamos a elevar, de 80 que hicimos el día martes, nos vamos a elevar a 250 gramos de carbohidratos el día miércoles. Y ustedes, muchachas, se van a elevar a 150 gramos de carbohidratos para el día miércoles. Luego, el día jueves, bajamos a 80 gramos de carbohidratos. El día viernes, bajamos, en el caso de las mujeres, bajan a 40 o a 50. Y en el caso del día viernes, los hombres, vamos a bajar de nuevo a probablemente 50 gramos de carbohidratos, las mujeres a 25 gramos. Si usted es una persona extremadamente aplicada, vamos a eliminar casi totalmente el carbohidrato el día sábado. Casi lo eliminamos. Y si puede hacerlo el día domingo, si entrenas 7 días a la semana, pues perfecto, elimínelo totalmente. Digo totalmente, pero realmente todavía vamos a estar consumiendo alrededor de 15 o 20 gramos, pues la mayoría de las cosas contienen carbohidratos. Pero que sean carbohidratos netos de 15 a 20 gramos, pues eso es casi nada. Esto es un ciclado de carbohidratos basado en la pirámide de ejercicios que usted va a estar desarrollando. Ahora, si usted es un powerlifter, de igual forma, controle esa pirámide de ejercicio, distribúyalo muy bien, que el pico sea el día de miércoles y le va a funcionar de la misma manera. Solamente que usted, si es un powerlifter, pues los carbohidratos van a estar un poquito más elevados, probablemente un 20% más de los números que les di de ejemplo. Si usted es una persona que trena CrossFit, entonces igual, o sea, CrossFit es bien difícil porque CrossFit, pues realmente ustedes no saben qué rutina van a estar desarrollando, cuál va a ser la más pesada, cuál va a ser la más liviana. Realmente esto no se puede programar de ninguna forma. Entonces, ni modo, vamos a tener que de igual forma ciclar los carbohidratos sin preocuparnos tanto en la pirámide en cuestión de entrenamiento. Esto es un ciclado de carbohidratos. Es una forma muy efectiva de nosotros no acostumbrarnos a esa secreción de insulina, volvernos más sensibles a la insulina, evitar que nos volvamos resistentes a la insulina y darle utilidad a la grasa acumulada. Esto es una muy buena forma, un muy buen método que usted puede utilizar para seguir alcanzando, buscando su meta, alcanzar su meta. El ciclado de carbohidratos es buenísimo. También existe un ciclado de calorías que viene siendo algo parecido, igual. Se comienza el primer día en pocas calorías, luego se van aumentando las calorías, de acuerdo al nivel de actividad física que vamos a tener. También tome en cuenta que si usted está bajo en carbohidratos, no va a entrenar pesado. Que si usted va a ser sábado y domingo, por ejemplo, totalmente bajo en carbohidratos, no le recomiendo que haga absolutamente nada. Lo único tal vez es caminar. Un ejercicio cardiovascular, low steady, como le llaman, estable y bajo. Se los doy por aquí entonces. Esto fue ciclado de carbohidratos. Si tiene alguna duda, déjeme saber aquí en los comentarios si tiene un método de ciclado de carbohidratos diferente. Compártelo con nosotros para que podamos aprender también. Todos tenemos métodos diferentes. Esto es como la comida. Cada quien tiene su propia sazón. Yo les doy mi conocimiento de acuerdo a los resultados que yo he alcanzado en mis clientes. Así que saludo por aquí. Esto fue Eli Sonoro Personal y Coach Nutricional. Bye bye.